Cuando uno dice Germain Peña, la gente, ¿por qué está llevándosela a él? Porque por lo que le vio unió Magdalena, porque quiere un defensor de esos guayeros que den palo, que corten, que le metan. Juan, también hay que ver el discurso. O porque no se ha visto a Ceballos mucho. No, también, bueno, puede ser, pero yo también pienso que la gente se puede estar dejando llevar por el discurso y por la forma como se terminó dando la llegada de uno y de otro. ¿Cómo llegó Brian Ceballos al equipo? Antes de llegar, de hacerse exámenes y todo, había manifestado que las cosas no se dieron con América porque Fortaleza de Brasil prefirió la oferta de Juniors, es un jugador caleño. Usted sabe que acá en Barranquilla la gente es muy regionalista. Entonces, eso puede marcar un poco con relación a por qué la gente se inclina más por Peña. ¿Qué dijo Peña cuando llegó? Peña quería venir a Juniors. Sí, rato. Quería estar en un equipo grande. O sea, más por el discurso, dices. No, o sea, a ver, lo futbolístico cuenta, teniendo en cuenta que la gente ha visto un poco más a Peña por el Unión, pero yo siento que el discurso también tiene una ventaja a Peña en ese lado. Por lo que dijo antes de llegar a la ciudad, por todo el cariño que tiene hacia la afición, quería llegar a un equipo grande como Junior, versus un Ceballos que no es que no quiera estar en Barranquilla, pero ya uno escuchó las declaraciones de Ceballos antes. Ah, tú estás con la historia siempre que el vino fue por el... Sí, pero no lo digo por mal. No, no lo digo por mal. La Peña viene de que se gana la afición enseguida con las declaraciones, las metas de bolsillo. La afición se identifica. ¿En serio le quedó en la cabeza cuando el tipo dijo, no, yo vine acá porque la oferta de Junior fue mejor? Pero es válido. Sí, es válido. Es válido el negocio. Igual vino. Si no quisiera, no hubiese venido. Yo pienso que no debió haber dicho eso. No, no, porque es que él hace énfasis de todos modos en el tema de Fortaleza, que Fortaleza fue el que a final de cuentas termina leyendo el equipo. Pero el hincha, yo siento que a raíz de todo esto también se identifica un poco más con Peña. Entonces por eso la gente dirá más que todo el jugador que viene de Unión Magdalena. Ahora, no sé, me corregirán, pero no escucha a ninguno decir Ceballos. ¿O si alguien dijo Ceballos? ¿En los audios no? En los audios no. Hay uno, creo que el segundo dijo Ceballos, pero si yo, si comenzamos a analizar, él también podría terminar usando a Omer Martínez de volante al lado de Didier para buscar esa seguridad. Porque es que es Berrío, Mendoza o Sierra, ¿verdad? De ahí tendría que escoger. Berrío, Mendoza, Sierra, sí. Uno de esos tres. Ahora, por lo visto, el fin de semana pasado, la opción tal vez inmediata puede ser Mendoza. Pero no sé, o sea, no me imagino al bolillo poniendo a Mendoza, sí. Lo puso aquí en Barranquilla. Yo creería, yo creería. Si tú eres un pelado que vas a debutar en un equipo, ¿qué debe ser más jodido? ¿Debutar en casa en el Metropolitano o debutar de visitante? Lo puso a debutar en el Metropolitano. Eso no se lo sueltan a cualquiera. Pero mantendrá esa línea para darle más confianza. O sea, si lo hace genial el técnico. O sea, yo aplaudiría eso, la verdad. De la confianza que le da a Mendoza. Claro, porque Mendoza ha hecho las cosas bien. Pero no siento que sea el momento de darle tantos minutos de esta manera. Porque es que son partidos, o por lo menos este fin de semana es un partido complicado. Partido complicado. O sea, si lo hace, aplaudo la confianza que el entrenador le da. Pero yo no lo haría. O sea, yo no lo haría. Usted lo dice más por las condiciones del partido, lo que pueda mostrar Independiente Medellín. Lo que poco o nada nos mostró Junior en el Metropolitano. Sí, sí, puede ser un partido. Pero ojá, ¿nos queremos variantes? ¿O algunos no quieren variantes? Yo pondría Sierra el fin de semana. O sea, de estas opciones que tenemos. Pero es que Sergio, mire. Mendoza, Sierra y Berrío, yo pondría Sierra. Uno mire, uno mire, y disculpe. Uno mire el papel y cierra poco o nada aportado en este Junior. Le han dado la oportunidad y nada. Pero dígame quién ha aportado más que poco o nada. Ese es el tema también. ¿Quién ha aportado más que poco o nada? Ese es el tema. O sea, hay que escoger entre lo que hay. Y lo que hay, casi muchos, o casi todos, han aportado poco o nada. ¿Quién será el tapado? Porque es que yo sigo pensando que Junior quiere buscar dos jugadores. Yo, desde ayer, tengo eso en mi mente. Y digo, pero ven acá, ¿cómo no meten? Albornoce. Y de pronto los terminan inscribiendo, Sergio. Porque los pueden terminar inscribiendo. Claro, sí, sí. Pero, ¿quién será el otro? ¿Quién será el otro? ¿Quién será el otro jugador? Porque a mí me parece que la necesidad de Junior pasa por dos jugadores y no por uno. Especialmente cuando tienes dos afuera. ¿Quién será el otro jugador?